Estos hígos los he recogido hace un rato. Ya son las 11 de la mañana. Pues voy a experimentar poniendo a secar medios, o sea, cortados por la mitad. Siempre se secan enteros. Voy a hacer una prueba porque el otro día comprobé que las ciruelas en un solo día se secaban. He seleccionado los más secos y son los que voy a poner. Y encima veo si están buenos. Ya les digo, son las 11 de la mañana. Hoy va a ser una temperatura de unos 38 grados. Ahora los voy a poner encima de una chapa blanca. Que me da la sensación de que va a surtir de efecto. Porque al partirlos se evapora más el agua, claro. Y estos ya están casi secos. Pero los he recogido esta mañana. No los limpio porque los he recogido de árboles que estaban bien. Si acaso un poco de polvo, pero tampoco se va a morir uno, pues. Bueno, para no ser pesado. Luego les voy a enseñar la foto donde los voy a colocar. Y luego a la tarde, a las 8 o así, les enseñaré cómo quedan. Ya he partido todos los higos que estaban bastante secos. Para hacer una prueba voy a coger estos que están bastante enteros. A ver cómo quedan también. Estos están muy enteros. No están maduros. A ver cómo se secan. Bueno, los voy a poner en el suelo. Son las 11 y media de la mañana. Y los pongo a secar en esta cubierta de chapa. Y hace unos 33 grados. No llega. Luego los recogeré sobre las 8 de la tarde. Aquí da bastante el sol. Y encima es blanco. Luego le he puesto unas piedras para que haya circulación de aire. Cuanto más circulación de aire, más evaporación, más se secan. Bueno, pues nada. A esperar. Son las 3 de la tarde. Y hace muchísimo calor. Acabo de poner hace 10 minutos los termómetros. Yo creo que están ya listos. El sensor de este. Que está cerquita de aquí de la chapa. Nada menos que mide 46 grados. Y aquí detrás que tendrá otro sensor, 41. Bueno, 46 grados de temperatura en la chapa. Y de humedad, un 39%. Hay poca humedad. Esta temperatura es a la sombra. El sensor de este termómetro está por ahí a la sombra. 35 grados. O sea, es decir, con una temperatura ambiente de 35 grados y la de sol de 46, así están los higos. Que he partido esta mañana a las 11 y media. Van bastante bien. Que era de esperar. Porque esta temperatura y con este solazo, por cierto, me voy porque si no, me va a dar algo. A las 8 de la tarde y ya voy a recogerlos porque no vendrá el sol. Bueno, todavía hace 34 grados. 34 o 33. Y ya están secos. Completamente secos. Ahora los mantendré a la sombra. Y listo. O sea, en un solo día. Incluso los que estaban muy verdes. No estoy todavía por día, pero ahora al mantenerlos en la sombra se va secando más. Están ya en un solo día porque ha hecho bastante calor. Son las ocho y media de la tarde y lo he quitado de donde ha estado secándose. Como han visto, antes ya se pueden considerar secos. Podrían estar un día más, pero el sol los estropearía y traía sus propiedades. Ahora, como son para comer cuando hay cosecha abundante, como ahora es la época, pues se dejan unas servilletas en el interior y se comen en los próximos días. Es para que no se estropeen. Al no tener agua, pues no les atacan las bacterias. Yo creo que ya se podrían comer. Están muy bien. Y huelen a seco, claro. Pues en un solo día ya han visto. Al partirlos, claro, hay más superficie para evaporarse. Incluso ya ven que los que estaban no habían todavía madurado bien, pues ya se pueden considerar secos. Ya les digo, para que no se, porque tienen todavía un poquito de humedad, se dejan en el interior, en una zona en la misma cocina, con servilletas de papel en el interior, y se comen en los próximos días. O próximos meses, vamos. Que ya no se estropean porque no tienen agua. Tienen muy poca agua. ... ... ... ...